hola soy jp martínez de el podcast de romanos 1 16 muchas gracias por estar conectado una vez más con nosotros en este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de dios únete el día de hoy como patrocinador y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com diagonal jpaulo martín disfruta del siguiente episodio que hemos preparado especialmente para ti saludos estimados amigos y patrocinadores soy jp martínez del podcast de romanos 1 16 el día de hoy vamos a escuchar un artículo que escribió thomas schreiner para temelios en el volumen 41 número 1 el artículo se llama pablo y el don un artículo de revisión me interesa que este material esté disponible para el mundo de habla hispana para nuestra amable audiencia del podcast de romanos 1 16 porque el libro de barclay es un libro muy importante que creo que todos los que estamos interesados en la teología de la gracia deberíamos de conocer sin embargo no es como algunos lo han presentado la última coca cola del desierto tampoco creo personalmente que sea el libro de teología más importante de los últimos años este artículo de schreiner subraya algunos aspectos de la obra de barclay que creo que tenemos que considerar por supuesto no hay nada mejor que ir directamente a la obra pero el hecho de que schreiner sea un teólogo tan experimentado nos asegura cuando menos una opinión bastante informada con toda la experiencia que tiene schreiner detrás desde luego schreiner no es un teólogo de la gracia gratuita lo que también creo que encontrarán interesante no es por ejemplo la opinión que ha dado del mismo libro bob wilkin de la sociedad evangélica de la gracia opinión que por supuesto también es interesante pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que schreiner dice así que voy a traducir este artículo al español para nuestra amable audiencia pablo y el don un artículo de revisión por thomas r schreiner john barclay ha escrito un libro estimulante innovador sobre la teología del don de pablo sitúa el significado de obsequio en la antigüedad señalando que la devolución de un obsequio era parte integrante de lo que significaba recibir un obsequio en el mundo antiguo barclay perfila las diferentes concepciones de lo que significa recibir un regalo en la antigüedad y explora más a fondo la noción de regalo en algunos escritos judíos del segundo templo también proporciona una útil historia de la interpretación concentrándose en figuras clave finalmente explora la teología del don de pablo especialmente en gálatas y romanos lo que caracteriza la comprensión que pablo tenía del don según barclay es su incongruencia el trabajo de barclay es un importante paso adelante ya que muestra que no había consenso en el judaísmo del segundo templo sobre lo que significaba recibir un regalo estaban vigentes diferentes nociones de gracia y don sin embargo en la revisión se plantean algunas preguntas contra barclay la teología del don de pablo proporciona una plataforma mediante la cual se pueden criticar otras nociones del don del segundo templo además en gálatas y romanos hay evidencia de una polémica contra alguna forma de justicia por obras john barclay ha escrito uno de los libros más importantes de los últimos años sobre pablo y es el primero de una propuesta de dos volúmenes en el segundo volumen barclay continuará explorando las cartas paulinas en una breve reseña no puedo repetirlo todo y por eso me centraré en lo que me pareció más interesante el libro está dividido en cuatro partes uno los múltiples significados del don dos el don divino en el judaísmo del segundo templo tres el don y el valor en gálatas y cuatro el don creativo de dios en romanos uno dones en la antigüedad y en la actualidad en la primera parte barclay expone los diversos significados de don y gracia como lectores dice barclay somos propensos a malinterpretar la gracia y el don ya que a menudo definimos un don para descartar una respuesta recíproca o una devolución de algún tipo quienes son herederos de immanuel kant piensan que los obsequios deben hacerse sin ninguna esperanza de recibir un beneficio a cambio pero en el mundo greco romano se esperaba que uno respondiera a un regalo con alguna devolución y tal devolución no significaba que el regalo no fuera un verdadero regalo el altruismo desinteresado no caracterizaba los dones en el mundo greco romano jakes derrida siguiendo a la línea de kant sostiene que cualquier tipo de devolución anula un regalo piensa que un regalo puro es imposible ya que siempre implica una respuesta pero barclay señala que la definición de regalo de derrida no concuerda en cómo se concebía el regalo en el mundo greco romano los obsequios y la reciprocidad no eran antitéticos sino complementarios ya que uno estaba obligado a responder adecuadamente a un obsequio los vínculos sociales se fortalecieron y formaron tanto a través del don como de la respuesta al don las respuestas a un regalo se pueden expresar de diversas maneras pero una forma de responder es con gratitud de hecho a menudo se daban obsequios a quienes se consideraban dignos o adecuados ya que se consideraba una tontería conceder obsequios a quienes no eran dignos de recibirlos era común pensar que uno debía discriminar y discernir al dar un regalo para que no se desperdiciara en manos de personas indignas incluso las donaciones judías a los pobres sostiene barclay se ajustan al paradigma de un retorno ya que los judíos esperaban un beneficio de dios por su generosidad 2 definiciones de obsequio el capítulo 2 proporciona una taxonomía del significado de la palabra don barclay piensa que el don puede perfeccionarse es decir definirse más claramente de seis maneras 1 superabundancia la extravagancia y escala del don 2 singularidad el donante siempre y sólo benévolo no hay castigo por el mal 3 prioridad el regalo se da antes de que haya alguna iniciativa por parte de quien lo recibe 4 incongruencia el regalo se da independientemente del valor de quien lo recibe 5 eficacia el regalo empodera a quien se entrega y 6 no circularidad no se espera retorno por el regalo la noción de que los obsequios no son circulares como sostiene barclay en el capítulo 1 es una noción occidental y no estaba presente en la antigüedad debemos tener cuidado sostiene barclay al usar la palabra don o gracia ya que la noción es polivalente y uno no necesariamente tiene en mente las seis ideas de don cuando usa el término quizás debería mencionar aquí que estos dos capítulos me parecieron fascinantes y esclarecedores y que por sí solos constituyen una contribución importante 3 historia de la interpretación el capítulo 3 considera algunos intérpretes notables de pablo en la historia de la iglesia incluidos marción agustín martín lutero juan calvino carl barth y otros no comentaré sobre todos los temas de los que barkey habla aquí la lectura que marción hace de pablo se inclina hacia la singularidad dios es benévolo de modo que ama salva y libera en lugar de juzgar a sus criaturas la comprensión que tiene agustín de la gracia es incongruente en el sentido de que se da a los pecadores antes de que sean dignos pero también es congruente porque la gracia dada a los impíos los transforma a medida que se desarrolla el pensamiento de agustín él enfatiza que la gracia es previa eficaz e incongruente lutero por otra parte cuestiona la comprensión agustiniana de la eficacia de la gracia como sustancia concedida al alma como agustín presenta la incongruencia de la gracia la gracia se da a los impíos de hecho la teología de lutero se destaca porque la gracia permanece incongruente durante toda la vida sin embargo discreparía de barkey en su aparente respaldo a la visión finlandesa de lutero creo que las fuentes apuntan en otra dirección como he argumentado brevemente en mi reciente libro fate alone en cualquier caso lutero enseña la sobreabundancia de la gracia y su prioridad pero lo que resalta en su pensamiento es la incongruencia de la gracia barclay también cree que la gracia en lutero no es circular ya que la gracia no se concede para que la devolvamos de alguna manera me pregunto si barclay tiene razón aquí pero piensa que la gracia no es circular en lutero ya que la respuesta de gratitud no beneficia a dios la palabra beneficio es ambigua es posible que lutero haya querido decir que no contribuimos de ninguna manera al ser y la grandeza de dios ya que dios es autosuficiente sin embargo en otro sentido la gratitud trae gloria a dios sería interesante ver a los eruditos de lutero opinar sobre este asunto barclay también dice que las obras de lutero no son integrales a la fe o a la justificación sin embargo la noción es discutida porque como dice barclay las obras pueden haber funcionado como evidencia necesaria de la fe en ese sentido entonces puede considerarse parte integral de la fe y la justificación en lutero en la teología de calvino según barclay la gracia de dios no es singular ya que dios también predestina a los malvados a la condenación por otro lado se enfatiza repetidamente la prioridad de la gracia de dios en la vida de los creyentes se entiende que la gracia de dios como es el caso de lutero es incongruente aunque calvino también enseña enfáticamente que las buenas obras surgen como resultado de la gracia de dios en el sistema de calvino los creyentes son transformados y santificados por la gracia de dios y por tanto la gracia en calvino es circular en el sentido de que hay un retorno lo que más llama la atención en bart y en esto se parece mucho a lutero es la incongruencia de la gracia la visión de rudolf bultmann es más compleja preguna la incongruencia de la gracia y su prioridad pero no sigue los puntos de vista agustinianos y calvinistas sobre la predestinación y por tanto tiene una noción diferente de la prioridad y eficacia de la gracia también se distingue de lutero por enfatizar la obediencia a la fe por lo que rechaza la idea de que la gracia no sea circular el nomismo del pacto de hippie sanders se centra en la prioridad de la gracia en el judaísmo del segundo templo de modo que la obediencia fuera una respuesta al amor del pacto de dios barclay señala con razón sin embargo un error crucial en el trabajo de sanders ya que sanders entiende la prioridad de la gracia como si también implicara la incongruencia de la gracia pero dice barclay está claro que los rabinos creían que la gracia se otorgaba a aquellos que eran dignos de acuerdo con la visión del don en la antigüedad sanders opera como si los rabinos compartieran la visión agustiniana de la gracia puesto que no logra definir cuidadosamente lo que significa la gracia junta la prioridad con la incongruencia sanders desmanteló acertadamente una caricatura del judaísmo del segundo templo como si la gracia fuera inexistente al mismo tiempo su insistencia en la uniformidad de la gracia era demasiado simplista lo que cegó a algunos eruditos ante la diversidad de formas en que se entendía la gracia en el mundo antiguo barclay critica eruditos como d.a carson simon getter cole y timo lato por criticar la noción de gracia en el judaísmo del segundo templo tales críticas fracasan ya que en el judaísmo del segundo templo circularon diversas interpretaciones de la gracia carson por ejemplo opera como si la gracia incongruente fuera la única forma de definir la gracia pero otras concepciones de la gracia estaban presentes entre los judíos douglas campbell también está acusado porque supone que la gracia genuina excluye la necesidad de cualquier respuesta humana campbell anuncia la singularidad de la gracia al decir que la gracia de dios es benévola al tiempo que rechaza la noción del juicio de dios campbell se destaca dice barclay porque ve las seis nociones de gracia en pablo en este sentido es el más cercano a marción en el otro extremo se encuentra a chris van landingham que comete el error de pensar que la gracia sólo es incongruente van landingham observa que pablo requiere obediencia para la vida eterna y concluye que la gracia falta en la teología de pablo pero esto no es necesariamente así advierte barclay ya que la noción de que la gracia no tiene retorno no era la opinión de la mayoría en el mundo greco romano una conclusión importante a la que llega barclay y es uno de los principales beneficios de este trabajo es que los intérpretes a menudo no están de acuerdo porque no se dan cuenta de que están operando con diferentes concepciones de la gracia por lo tanto cuando se trata de pablo y el judaísmo del segundo templo no nos enfrentamos a una alternativa cruda dice barclay ambos proclamaron la gracia no es que pablo creyera en la gracia y el judaísmo del segundo templo la negara diferentes escritores judíos trazaron y perfilaron la gracia de diversas maneras 4 el don en el judaísmo del segundo templo la segunda parte del libro considera el don divino en el judaísmo del segundo templo barclay examina la sabiduría de salomón filón de alejandría cumrán jodayot el liber antiquitatum biblicarum de pseudofilo y cuatro de esdras aquí resumiré brevemente las conclusiones extraídas de cada autor investigado en la sabiduría la sobreabundancia del don y la benevolencia de dios pasan a primer plano gracia por sabiduría es congruente en lugar de incongruente ya que esto último pondría en duda la sabiduría y el discernimiento de dios conceder regalos a quien los desperdician no es una señal de bondad para el autor de la sabiduría volviendo a filón encontramos que en sus exposiciones los dones de dios son sobreabundantes y fastuosos filón tiende a la singularidad al enfatizar el amor y la benevolencia de dios en lugar de su justicia la gracia de dios se da a aquellos que son dignos y aptos pero su valor y virtud no son causa de la gracia de dios sino sólo una condición la gracia de dios es anterior en el sentido de que dios elige de antemano a aquellos que son especialmente dignos y excelentes pues hacer lo contrario sugeriría que dios es arbitrario y caprichoso en filón la gracia es congruente con el valor de quien la recibe pero señala barclay tal punto de vista no significaba en la antigüedad que filón no creyera en la gracia como ya se ha demostrado los regalos y el valor de quien los recibía eran un tema común en el mundo antiguo los joyados de cumrán proclaman la abundancia la fastosidad de la gracia de dios pero lo que más llama la atención es la incongruencia de la gracia ya que el escritor a menudo confiesa su inutilidad y vergüenza en este sentido es bastante similar a pablo la eficacia de la gracia de dios también es un sello distintivo de los himnos barclay observa que tanto filón como sabiduría habrían rechazado la incongruencia de la gracia proclamada por el joya dot vemos claramente que la gracia no fue analizada de la misma manera por todos los judíos del segundo templo barclay añade que no deberíamos decir que una forma de gracia es más pura o superior en cambio debemos reconocer que la gracia es definida y entendida de manera diferente por escritores judíos el intento de sanders de agrupar prácticamente a todos los judíos del segundo templo bajo la rúbrica del nomismo pactante no hace justicia a la complejidad de la evidencia ni a las diversas concepciones de la gracia que circulaban el liber antiquitatum biblicarum de pseudofilo como el hoya dot refleja un énfasis en la incongruencia de la gracia de hecho ningún libro sobre el judaísmo del segundo templo enfatiza tanto la misericordia de dios como éste porque dios cumplirá las promesas de su pacto con su pueblo incluso después de que pequen y experimenten el juicio divino la gracia de dios es incongruente hacia israel porque son su pueblo elegido cuatro esdras se mueve en otra dirección la misericordia de dios está reservada para los justos que guardan los mandamientos de dios barclay dice que no deberíamos etiquetarlas como justicia por obras ya que al hacerlo reflejamos los puntos de vista protestantes y agustinos de que la verdadera gracia es incongruente barclay comenta que todas estas obras del segundo templo enfatizan la superabundancia de la gracia de dios al mismo tiempo ninguno de ellos define la gracia en términos de no circularidad se espera algún retorno por la gracia incluso si ese retorno es acción de gracias esto me hace preguntarme como se señaló anteriormente por qué barclay piensa que la noción de acción de gracias de lutero no refleja circularidad sólo filón tiende a la singularidad de la gracia algunos escritores enfatizan la prioridad y eficacia de la gracia de dios pero la principal diferencia surge de la incongruencia de la gracia que celebran pseudo filón y joyadot y niegan la sabiduría de salomón filón y cuatro esdras muchos en la antigüedad creían que los dones de dios debían darse a quienes correspondían a aquellos que eran dignos por tanto dice barclay no deberíamos decir que quienes sostienen la gracia congruente la niegan simplemente abrazaron una noción diferente de gracia barclay ajusta acertadamente el trabajo de sanders mostrando que hay más que decir sobre la gracia que su prioridad sanders aceptó al decir que la gracia era anterior pero no vio que había otras dimensiones de la gracia y que por lo tanto no es suficiente agrupar a todos los judíos del segundo templo como si mantuvieran la misma teología de la gracia lo que destaca es que algunos escritores judíos del segundo templo piensan que la gracia es congruente mientras que otros piensan que es incongruente una vez que vemos la diversidad de la gracia en el pensamiento judío dice barclay cito se vuelve absurdo preguntar si pablo representa la gracia real en contraposición a sus formas diluidas en el judaísmo fin de la cita también dice sobre pablo cito tendría poco sentido decir que enfatiza la gracia más que otros judíos de su tiempo pero también está claro que sus puntos de vista no son idénticos a los de los demás encuestados así como no están de acuerdo entre sí fin de la cita los eruditos deudores de la reforma criticaron a sanders cuando detectaron una gracia congruente pensando que habían demostrado que la gracia no estaba presente donde estaba condicionada pero dice barclay tal noción fracasa si reconocemos que la gracia se entendió de múltiples maneras 5 algunas reflexiones sobre la contribución de barclay en las partes 1 y 2 el trabajo de barclay representa un avance significativo en la calificación y corrección de la lectura monolítica de sanders del judaísmo del segundo templo aunque otros lo han precedido podemos pensar en varias obras aquí el primer volumen de justificación y lo mismo variado donde está la jactancia de simón gather call los supervivientes de israel de mark elliot pablo la ley y el pacto de andrew das y torá un leven de frederick ave marie barclay también se distingue de otros eruditos al decir que no podemos decir que hay una gracia más pura más elevada o mejor en pablo la gracia incongruente de pablo no es superior a la concepción congruente de gracia en la sabiduría de salomón la gracia sigue siendo gracia es simplemente un tipo diferente de gracia barclay delinea útilmente que la disputa entre pablo y otros judíos de su época se debió al menos en parte a diferentes concepciones de la gracia barclay aborda el asunto de manera descriptiva histórica y por lo tanto concluye que la descripción que hace cada escritor del don y la gracia debe apreciarse por lo que es me parece bien su trabajo histórico es invaluable y nos ayuda de marcar más cuidadosamente como pablo se compara con otros contemporáneos obtenemos un perfil mucho más claro de barclay que el de sanders al mismo tiempo barclay destaca de antemano otro punto de vista uno que está al menos implícitamente presente en carson y otros déjeme decirlo claramente para aquellos que piensan que los escritos de pablo son la palabra inspirada de dios la concepción paulina de la gracia es superior a las interpretaciones de la gracia que se apartan de su comprensión evidentemente aquí no hay espacio para defender lo que estoy sugiriendo aún así es cuestionable pensar que deba preferirse un marco estrictamente histórico a una postura teológica que acepte la teología de pablo como la palabra de dios la mayoría reconoce que no existe un lugar neutral en el que situarse al hacer historia o exégesis por supuesto esto no significa que nuestro punto de partida filosófico sea arbitrario si pablo y sabiduría no están de acuerdo sobre la naturaleza de la gracia seguimos a pablo como protestantes en lugar de sabiduría la sabiduría propone una teología particular de la gracia pero pablo rechaza la interpretación que la sabiduría hace de la gracia y como creyentes confesamos y creemos que la teología de la gracia de pablo es superior a lo que encontramos en la sabiduría o en filón si consideramos la historia el asunto que aquí se discute no es nada nuevo ningún protestante informado niega por ejemplo que los católicos romanos creen en la gracia el problema es que la definición católico romana de gracia según los protestantes no se ajusta al testimonio bíblico y por tanto se considera que la concepción católica romana de gracia es deficiente agradezco la clara delimitación que hace barclay de las diversas concepciones de gracia y su reconocimiento de diversas corrientes en las fuentes del segundo templo la tipología que utiliza representa un avance y una aclaración útil por otro lado su obra no cambia drásticamente el paisaje otros reconocieron aunque no utilizaran la misma terminología que había diferentes concepciones de la gracia en las fuentes del segundo templo barclay nos ayuda a ver que todos los actores del judaísmo del segundo templo creían en la gracia incluso si la entendieran de manera diferente pero de esto no se sigue que debamos aceptar todas las concepciones de la gracia como igualmente válidas porque esta es una cuestión teológica que no puede ni debe ser decidida por la historia 6 don en gálatas en las partes tercera y cuarta barclay estudia tanto a gálatas como a romanos y por el bien de esta revisión me limitaré a unas pocas observaciones ya que hay mucho de lo que dice exegética y teológicamente que es de gran valor pero no hay espacio para explicarlo ni comentarlo todo barclay se centra en gálatas en las nuevas comunidades que pablo quiere formar con su evangelio barclay se centra en la incongruencia del don en pablo la gracia de dios se concede a los indignos a los que no la merecen lo que pablo dice concuerda en parte con joyadot y pseudofilón pero a modo de contraste pablo celebra la gracia de dios dada en jesucristo barclay sostiene en gálatas que las obras de la ley se refieren a toda la torá pero no debemos concluir que el rechazo paulino de las obras de la ley indica una soteriología defectuosa por parte de los oponentes si pablo estuviera librando una guerra contra la justicia por obras dice barclay tampoco hablaría negativamente de la incircuncisión gálatas 5 verso 6 6 verso 15 el problema es no hacerlo según barclay en cambio la torá ya no es normativa para los creyentes la nueva comunidad no está delimitada por la torá no estoy convencido de que en gálatas no haya polémica contra el hacer la fe se opone a la acción incluso si la acción está circunscrita por la torá gálatas 3 versos 1 al 9 el contraste es particularmente fuerte en gálatas 3 verso 12 donde la ley a diferencia de la fe se caracteriza por el cumplimiento la referencia a la incircuncisión no niega lo que se dice ya que las personas pueden jactarse de lo que hacen circuncidarse o de lo que no hacen incircuncisión es por eso que pablo presenta la cruz como su único orgullo gálatas 6 verso 12 y la nueva creación es la regla por la cual todos deben de vivir gálatas 6 verso 16 además barclay no reflexiona lo suficiente sobre la diferencia entre promesa y ley la ley no sirve porque se centra en lo que los seres humanos hacen o más precisamente dejan de hacer mientras que la promesa enfatiza lo que dios en cristo hace por los creyentes por supuesto este último punto encaja con el énfasis de barclay la incongruencia de la gracia en gálatas y presenta correctamente este tema también dice correctamente que vemos tanto la incongruencia como la congruencia de la gracia en la carta es incongruente porque se da a los indignos pero también es congruente porque encaja y moldea a los creyentes para que sean transformados y se vuelvan dignos barclay no ve mucha evidencia de la eficacia de la gracia en gálatas pero me pregunto si su propio trabajo sobre el poder transformador del espíritu apunta en la otra dirección 7 don en romanos cuando se trata de romanos barclay ve un énfasis pronunciado en la superabundancia de la gracia en romanos al igual que en gálatas pablo ve la gracia de dios como incongruente al ser concedida a los indignos y apropiada en el sentido de que cambia a quienes son sus destinatarios la incongruente gracia de dios continúa siendo dada en jesucristo en el juicio final habrá evidencia de que aquellos que han recibido la gracia de dios han cambiado por lo tanto la gracia de dios es incondicionada dada a los indignos pero no incondicional aquellos que han recibido tal gracia son transformados barclay sostiene útilmente que la distinción sobre abraham en romanos 4 entabla una polémica contra las obras y enfatiza la inclusión de los gentiles no hay razón para optar por una u otra la inclusión de los gentiles en pablo y su misión gentil concuerda con su teología de la gracia por otro lado no es convincente cuando dice que no hay polémica contra una concepción judía de las obras en romanos 4 versos 4 al 5 no ha demostrado ya barclay que algunos no estarían de acuerdo con la noción de pablo de un regalo incongruente en estos versículos vemos una concepción diferente de la gracia ciertamente algunos judíos dependían de sus obras para su vindicación de lo contrario la jactancia del fariseo en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos lucas 18 versos 9 al 14 no se relaciona con nadie barclay cree que pablo tiene un propósito exegético pero no polémico en romanos 4 versos 4 al 5 pero esa es una división de categorías muy poco probable pablo escribe sobre asuntos presentes en la vida de las personas de la misma manera parece como si barclay se esforzara por negar cualquier sentido de confianza en la propia justicia en romanos 9 versos 30 al capítulo 10 verso 8 en la lectura de barclay de romanos 10 verso 3 pablo habla de confirmar o validar la propia justicia en lugar de establecer o lograr la justicia no cree que pablo critique un intento de ser justo por obras o logros humanos el problema es que algunos creían que la observancia de la torá convertía a uno en un receptor apropiado de la bondad de dios pablo no critica la justicia por obras cito sino los criterios por los cuales se define el valor fin de la cita esta es una lectura posible pero es una distinción muy sutil parece probable que la gente se jactara de cumplir esos criterios de hecho pablo contrapone la jactancia y la fe en romanos 3 verso 27 al capítulo 4 verso 5 sorprendentemente al menos para mí barclay sostiene que los escritores pospaulinos de efesios 2 versos 8 al 10 segunda timoteo capítulo 1 verso 9 y tito 3 verso 5 acusan de orgullo del logro donde hay cito la tendencia humana a la autocomplacencia por la consecución de valor fin de la cita entonces según barclay los escritores pospaulinos en realidad suscriben una visión de las obras y la fe que la mayoría de los protestantes pensaban que estaban romanos y gálatas creo que todas estas cartas posteriores son auténticas pero sigamos un poco más el argumento de barclay es de suponer que estos escritores pospaulinos estaban interpretando romanos y gálatas para su generación yo sugeriría que deberíamos seguir su interpretación si es pospaulina en lugar de la de barclay estaban más cerca de pablo en tiempo y cultura que barclay y entendían que pablo criticaba la justicia por obras por supuesto si estas cartas son paulinas como creo que lo son constituyen una evidencia más de la noción de que pablo participó en una polémica contra la justicia por obras 8 conclusión probablemente me he concentrado demasiado en aspectos en los que no estoy de acuerdo con barclay su estudio sobre el don en la antigüedad es de gran valor barclay demuestra claramente que la gracia y el don fueron concebidos de diversas maneras en el judaísmo del segundo templo todos los judíos del periodo del segundo templo creían en la gracia pero la concebían de diversas maneras y por tanto la obra de barclay representa un avance real con respecto a la interpretación de sanders barclay también demuestra que una de las metas del ministerio de pablo era la unificación de judíos y gentiles en la iglesia y la teología del don de pablo fue la base de esta nueva comunidad la incongruencia del don de la gracia de dios se destaca en pablo y pablo enfatiza que el don se da en el evento de cristo finalmente el libro está lleno de ideas exegéticas profundas y que invitan a la reflexión y por lo tanto seguramente será discutido en los años venideros y se promete un volumen 2 que seguramente nos iluminará a todos fin del artículo gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa yo soy jp martínez del podcast de romanos 1 16 si te ha gustado esta traducción de este artículo del doctor schreiner de la revista temelios considera apoyarnos en triple w punto patrón punto com diagonal j paulo martínez únete a nuestra gran comunidad de patrocinadores y accede además a contenido exclusivo gracias diosio jp martínez del podcast de romanos 1 16 te esperamos en nuestra gran comunidad esto fue romanos 1 16 con juan paulo martínez menchaca únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en américa latina búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras y y y y y y